There's no place I'd rather be Que ron y popis como estan? Este es Kevin y bienvenidos a este video en el cual les voy a enseñar A como mejorar el arco De Dersendryken Bueno este basicamente es una de las 4 formas De mejorarlo porque este es el arco De los lobos Asi que bueno, obviamente lo primero que necesitamos Es el arco y a continuacion Que ya tenemos el arco vamos a proceder A activar 4 pinturas Que se encuentran entre la zona del patio Donde esta la sala de control De acuerdo, lo que vamos a hacer es que tenemos que activar 4 pinturas en un orden que estamos viendo En pantalla, que primero que nada Es un hombre con 2 lobos La segunda pintura Es un hombre en un caballo La tercera es un tipo Montaña con un escudo Y la cuarta es lo que vendria siendo Un tipo de hombre Medio extraño, naranja Bueno, el punto es que a continuacion en pantalla Ustedes estan viendo la localizacion de los cuadros Los cuadros cambian Cada vez que uno inicia la partida Asi que lo importante aca Vendria siendo que ustedes aprendan el orden Que es el de los lobos Y todo esto Pero bueno, una vez que ya tienen hecho Estos 4 cuadros activados Van a proceder a tomar las flechas Que se van a encontrar en la zona Donde estan los keepers Una vez hecho esto Nos vamos a la zona del cohete Y arriba en la montaña Vamos a encontrar una bandera A la cual le tenemos que disparar con la flecha Esta bandera nos va a tirar un cráneo E incluso vamos a ver la notificacion De que hemos avanzado un paso mas En la mejora de nuestro arco Y lo que vamos a hacer Es que donde estan los keepers En la tumba de los lobos Vamos a encontrar Que hay unos cadaveres de unos lobos Y lo que vamos a hacer es poner ese cráneo A continuacion va a aparecer un lobo Y lo que tenemos que hacer es perseguirlo Porque nos va a marcar unas zonas Donde tenemos que proceder a matar unos cuantos zombies Se van a marcar unos montículos Y aproximadamente Vamos a tener que matar como unos 6 zombies Y una vez que hayamos matado una cierta cantidad de zombies El lobo va a proceder a escarbar Y va a encontrarse unos restos Tomamos los restos Y a continuacion volvemos a perseguir A el lobo Ya que este proceso lo tenemos que repetir 3 veces Al alrededor del mapa Una vez terminados los 3 montículos El lobo va a proceder a quedarse viendo Hacia una pared En esta pared se encuentra la tumba De su antiguo maestro Y lo que tenemos que hacer es poner los restos Que estuvimos recolectando Asi que lo que tenemos que hacer es activar la piramide Para que podamos tener antigravedad en la sala Y una vez que hayamos activado la antigravedad Vamos a pasar corriendo en la pared Hacia ese hueco A continuación vamos a proceder a disparar una flecha Dentro de la tumba Tratando de estar en el aire O pasando corriendo por la pared Si hacemos correcto esto Va a aparecer una plataforma Y vamos a proceder a tomar Lo que vendría siendo ya la flecha Para iniciar el ultimo paso Que es mejorarla completamente Por ultimo paso Lo único que necesitamos Es matar unos zombies en esa zona Para alimentar lo que vendría siendo la flecha Una vez que notemos que ya nos sigue absorbiendo almas Procedemos a ingresar nuestro arco En esa tumba Interactuamos con el arco Vamos a entregarlo Y con esto Vamos a ver una animación En la cual se ve que se está mejorando Nuestro arco Y una vez hecho esto Hemos terminado De mejorar nuestro arco La verdad es que este arco Está muy 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 bueno Me encanta como hace el efecto De matar a los zombies Y lo que se ve es que sus almas salen volando Básicamente no quedan cadáveres Asi que espero que les haya gustado el video Compártanlo con sus amigos Si quieren algún tutorial adicional Déjenme en los comentarios Mientras tanto yo me despido Estos escriben hasta luego Bye